En 2-1-0 Esta zona ya ha sido catalogada por parte de Protección Civil como una zona de inestabilidad. Este es el socavón que ocurrió hoy por la mañana en el kilómetro 93 más 600 de la autopista Cuernavaca, México. Ya ha sido retirado el vehículo que cayó al interior de este socavón, donde lamentablemente dos personas perdieron la vida. Al lugar llegó el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, quien conminó que se va a retirar todo este escombro. Se va a ayudar a las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida y se va a buscar quien autorizó la construcción de este sitio, ya que en la parte inferior de este socavón corre un drenaje donde posiblemente una filtración generó el reblandecimiento del terreno. Cabe señalar que la circulación ya fue reabierta en ambos sentidos, sin embargo es bastante problemática en este punto de la zona de Cuernavaca para poder continuar hacia el estado de Guerrero o en dirección opuesta poder ingresar hacia la Ciudad de México. Tardarán varios días para determinar qué es lo que va a suceder en este tramo, ya que hay diferentes grietas en todo este sitio. Y cabe señalar también que en la parte inferior, posterior a esta barda, hay varias casas de habitación que pudieran encontrarse en peligro. Desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Antonio Jiménez Ugalde, para Capital Media.